Hola muchachos, hay una disputa respecto a esto que se ha dado recordemos que Chile está participando en este famoso ejercicio que se llama Indopacífico. El día 17 de abril del 2020, la fragata blanco encalada y el rusel interporaron en la zona indeterminada entre el mar oriental, China y el mar de Filipinas. Hay toda una discusión respecto a eso, hay unos dimes diretes, esta es una, básicamente la fragata chilena estaría cerca de China, ya. El día abril, mayo y junio del 2020 han sido bastante tensos respecto a Estados Unidos con con China y el pic más alto fue el 28 de mayo del 2020. El ejercicio que se lleva a cabo en esa zona después que la flota del Pacífico de la Armada de Estados Unidos ha realizado varios movimientos entre el mar de Filipinas y las aguas del mar del sur de el mar oriental de China, zona de influencia china, cuyo punto es neurálgico Taiwán. El ejercicio se ha denominado libre y abierta indo-pacífico, lo que han denominado los, especialmente para este tipo de ejercicio. El problema de esto, de que se está hablando de la interferencia, en este caso, de la fragata chilena, respecto en ese mismo contexto por participar con este momento de alta tensión. En esta zona que ustedes están viendo en la pantalla, sería básicamente el desarrollo de este ejercicio. En la cuenta oficial de Twitter, se lo voy a dejar en la, en el video para que puedan verlo y ustedes digan, ok, ahí está la información correcta. El día 21 de mayo pasado, en la cuenta de Twitter, Navin Partnership, y también Estados Unidos, China, también Marina, habla de cierta forma de la operación de Chile respecto a ese, a esa zona. En español, la asociación de las armadas en acción en el mar oriental China, destructor clase Arlegui, Burke, y misiles guiados Russel, conduce una operación con la armada chilena mientras se despliega la séptima flota del Pacífico libre y abierto, que es la, el, este tipo de ejercicio que se ha llamado de esta forma. Ahora, ¿cuál es el problema respecto a esto? Bueno, recordemos que Chile tiene algunos negocios internacionales y acuerdos con China respecto a esto, lo que podría traer consecuencias, aunque no se ha dicho nada oficialmente, pero de cierta forma podría afectarlo, sí, podría decir que no. Según el respecto a la participación chilena en el marco de la estrategia indo-pacífica, fuente de la defensa, lo descartaron, pues el ejercicio no respondería a una alianza militar con Estados Unidos, como lo sugiere su armada, es decir, como lo sugiere los Estados Unidos. Esta fuente señalaron que Chile no ha cambiado su estrategia de cooperación multilateralismo en defensa, siendo especialmente entre China y Estados Unidos, que son además sus dos principales socios comerciales. De este modo, dicen estas fuentes, la participación de Chile en el ejercicio de guerra con Estados Unidos no ha producido ninguna queja por parte de China, y señalando que entre China y Chile llevan también varias operaciones que involucran las armadas de ambos países. Eso no lo sabía. Según la fuente, el ejercicio naval del 17 de abril corresponde a la decisión de aprovechar el viaje de la fragata chilena al Pacífico Asiático, el cual estaba dentro del marco del ejercicio con cooperación naval RIMPAX, que organiza los Estados Unidos, en el marco de la cooperación internacional, de los cuales han participado China y en el pasado también, 2018, incluyeron oficialmente a Chile como grupo que dirigía este ejercicio. Pero los RIMPA de 2020, que se llevaban a cabo, se decidió no ser parte de este tipo de ejercicio, por lo menos de la armada chilena, respecto al elevado presupuesto 2.2 millones de dólares que tenía su participación en este tipo de ejercicio. Es decir, Chile no participaría por el alto costo de los RIMPAX 2019. Fuentes de cientistas políticos, expertos en defensas, quien tempranamente advierten a través de la cuenta de Twitter de su consultora el movimiento de la fragata chilena y de sus posibles complicaciones, que se dice ahora interferencia, que también hay que considerar en el cuadro de la compra reciente por parte de la armada chilena de dos fragatas australianas por monto de 70 millones de dólares, país que también se encuentra en una etapa de fuerte rivalidad con China. Ahí está otro de los temas que se podría dar respecto a eso. También cabe señalar que la doctrina de defensa chilena contenida en el libro de defensa nacional 2017, corresponde a la seguridad cooperativa y que enmarca el mecanismo de la colaboración multilaterales que enfrentan problemas comunes de defensa con otros estados, lo que encuadra en lo que es RIMPAX en este tipo de ejercicio, al menos antes de la llegada del gobierno de Donald Trump, luego de los de lo cual China dejó de participar. Así que ahí está la discusión respecto a ese tema de la interferencia, si lo miramos de ese concepto, donde el comunicado de la séptima flota del armado de Estados Unidos sobre este aspecto a través de un correo electrónico, pero sin que a la fecha se haya una respuesta concreta. De este modo, ha habido recientemente fuertes señales de depresión de parte de los Estados Unidos sobre Chile. La última importante fue la visita de Santiago, el secretario de Estado, Michael Pompeo, en abril del 2019, cuando lanzó duras arventencias al presidente Piñera respecto a los acuerdos comerciales que adoptaría con la empresa china Huawei. Todo esto en la víspera del viaje a China del mandatario chileno. No tenemos confianza en un sistema de Huawei, así que si ustedes usan este sistema, si ustedes usan sistemas no confiables dentro de sus redes, forzarán a los Estados Unidos a tomar decisiones, sobre todo ponernos nuestra información. También dijo Pompeo sobre la prevención de la 5G, de lo cual de todos modos sigue hoy en curso. Se hablaba mucho de ese formato 5G, habrá que investigar más y hacer un video respecto a eso, pero le puedo repetir, este ejercicio que estaría haciendo la Armada chilena con la fragata blanco encalada en esa zona sería con los Estados Unidos, lo cual en la página oficial de los Estados Unidos habla del rol y la importancia que tiene este desarrollo de la parte de la fragata chilena. Lo dice la cuenta oficial de Twitter de los Estados Unidos, pero hay una contradicción diciendo por otro lado, por parte por lo menos de Chile, que no sería así, sino que fue que la fragata estaba en viaje por allá y que participó en este ejercicio. Esto no es así porque siempre se dijo que Chile iba a participar en ese ejercicio. Creo que aquí alguien está mintiendo, no sé quién, pero alguien está mintiendo, porque siempre se habló de la participación de la Armada chilena en estos ejercicios indopacífico durante el 2020. Ya se está realizando y hay bastante tensión respecto a eso. Ahora, especialmente entre la China y Estados Unidos, como le dije, el pique del día 28 de mayo del 2020, lo cual en esa zona que ustedes están viendo en la pantalla arriba, sería la zona más compleja o más complicada. Les dejo a ustedes los comentarios, chicos, respecto a esto. ¿Hace bien que la Armada participe en este ejercicio? Sí. Es peligroso, también es delicado frente a la situación que se está presentando sobre Estados Unidos, China. Recordemos que China ha movilizado en esa zona, por lo menos en los últimos días, la información que tengo, muchos barcos o buques. Y recordemos que también tienen otro problema los chinos, que es frente a la India, que ha salido poco en la prensa, por lo menos nacional y latinoamericana, respecto a incluso soldados chinos muertos, enfrentaciones con los indios en la semana pasada. Esta zona hoy día es una zona, si la llamamos conceptualmente una zona caliente. En esa zona caliente hoy día está la fragata blanco encalada. La Armada chilena dice que está participando por esa zona en un contexto de visitas. También hay un tema de un problema que se está produciendo con Australia y China. Incluso hay un tema bastante complejo con el COVID-19, aunque le suene raro. Australia estaba sacando un informe bastante duro respecto a eso con China y China no le gustó lo que estaba haciendo. Incluso dijo que podía tener problemas mayores si Australia no detenía ese informe. Y eso viene conceptualmente, se habla también de las fragatas de la AIDA, donde Australia le vendió a Chile. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé. Alguien aquí está mintiendo. Yo conceptualmente sé, el portal defensa.com, infodefensa.com, la revista Hannes, que es británica, se habló de esta participación desde el comienzo como una participación de experiencia. Hoy día se está hablando de otra cosa. Hoy día se está hablando de que ese buque estaba ya de visita. Eso jamás se dijo desde el comienzo. Siempre se dijo que la participación de Chile en los ejercicios que se iban a realizar en el mar oriente de China y mar de Filipinas, que es Indo-Pacífico, donde participa Australia, Reino Unido, Estados Unido, se iba a hacer con las fragatas blanco encaladas y que iba a participar. No se dijo lo otro que hoy día se está diciendo que estaba ya este buque. Les dejo los comentarios a ustedes. Este ejercicio, recordemos que esta fragata está participando de escolta de uno de los portaaviones de los Estados Unidos, el Russell. Ya, por lo tanto, no sé, y tengo harta duda respecto a eso. Por lo menos la información la voy a dejar textualmente los Twitter de la tanto la Armada de los Estados Unidos del 21 de mayo y también le voy a dejar el Twitter que se presentó de de la de expertos en temas políticos de defensa, donde habla de cierta forma de esta interferencia para que ustedes se den cuenta de lo que le estoy diciendo. Así que chicos, comenten el video abajo. A mí me parece, la verdad, la cosa me parece una experiencia interesante en jugar en las ligas grandes. Creo que la Armada chilena se lo merece y con la experiencia puede de cierta forma convertirse en una de las armadas más poderosas de América Latina. Pero es interesante esto, pero como le dije yo, aquí hay un tema de interferencia económica por un lado, porque Estados Unidos el año pasado por la trae de directamente a Piñera lo cuestiona de repente a Huawei. Ya, eso es una realidad y eso pasó. Estados Unidos la injerencia directamente a Chile, aunque sea un gobierno de derecha en Chile, pero suena más como un gobierno política de socialismo en Chile más que un gobierno de derecha. Creo que el presidente de la república de Chile es más de línea de socialista que de derecha. Así que es bastante cuestionable, incluso hay un artículo que está viendo respecto a eso mismo, que el presidente de la república de Chile tiene mucho más la tendencia de socialista que una tendencia de derecha en Chile. Y ahí se da una cosa media amorfa. Bueno, entra en política otro tema, pero bueno. Pero ponerle la información es esa, la que le quería dar hoy día para que se den cuenta de esta discusión. A mí me parece interesante este acuerdo, me parece interesante este trabajo que está haciendo la Armada en esa zona. Y lo felicito, de cierta forma creo que Chile tiene la capacidad y debe tener de cierta forma la capacidad de trabajar en conjunto con otras armadas poderosa a nivel global. Una, por la experiencia que puede lograr. Dos, lograr las capacidades. Y tres, ver las falencias que tiene la Armada chilena y repotencial en el tiempo. Sin este ejercicio es difícilmente saber qué se necesita, qué se puede comprar, qué se puede actualizar o cómo se puede mejorar mejor la Armada. Creo que es necesario, independientemente de los cuestionamientos que se hagan del lado que sea, creo que hoy día es necesario respecto a este tema.